Esto está, por ejemplo. ¡Qué bueno! Sí, pues ándale, ándale, ándale. Bueno, a ver. Que así yo no puedo cocinar. Con estos niñitos, con estos niñitos no se puede cocinar. ¡Ay, no quiero que quede un deporte! Tengo escondida la carne porque si no... ¡Qué olímpico! Oye, mi genia, se la puede servir. La carne da lo mismo, el córter, todo sirve para las chicas. Sí, sí, porque a la palanca... No, es decir, lo importante es... Ah, eso se puede mezclar. Sí, todo lo que se quiere. Lo importante también es reutilizar lo que nosotros es como que no... ¿Como el cuero? O tal, pero hasta el cuero te sirve. Si se convió a un pariente tuyo, el cuero... Oye, es que si quedan los choricitos, igual. Igual puede meter. Sí, sí, igual puede meter. ¿Rido? Ya vamos a partir. Entonces no les voy a dar sin dar atención. Se lo digo así. Qué hipotípica, te filtrar. ¡Suscríbete! ¿Estamos jugando a nosotros? Deporte more chileno. Sí, como estén. ¿Sabes qué? Ya necesito que esté acá en mi última posición. Voy a poner orden, Josita. Ah, la vas a tener. La vas a tener, la vas a tener en vivo. Ven a tener. ¡Ay, quiere llorar! yo también, te juro que yo después de la cocina pero déjame cocinar oye, quiero aprovechar de saludar a propósito de la jazz, a jazz 7 de Concepción me manda una foto con el libro recién comprado y eso me llena de emoción vamos a partir entonces, con la carne que te sobró del asado, igual te voy a dar un dato y voy a aprovechar de enseñarte la que le da vaya, nos fuimos todos yacita, yacita si las flores son de usted si no se las hay que devolver ya, negra, negra necesito cortar huevo duro y eso es lo que mejor así ven yacita, si no te voy a reemplazar es lo que mejor así o si no te va a reemplazar el tetón ven que gratuito ay, que medio pena porque los quiero bien pero, much, imagínate si fuera recíproco ya, ven para acá a cortar el huevo que es lo que mejor así ven están tirando lacrimogre ahí y Juanito, tranquilo, si vuelve Juanito, no me emociones ay, por favor el huevo, córtamelo en tiritas no, si la verdad es que soy alérgica es que soy alérgica oye, quiero partir contándoles que cómo hacer un buen caldo ya, dale porque hay parte de lo que sobra de la carne que no está, que tiene mucha gracia y no lo queremos comer eso ponlo en una olla ya con algunas verduritas todo se va a arreglar y le vas a agregar agua y lo vas a dejar cocinar por una hora y media es el caldo y ese va a ser tu caldo, mira que es un verdadero caldo de carne que es la base mira, que es la base de todas maneras, ves ahí tenemos los trozos de carne y junto con él tenemos verduritas como zanahoria cebolla, perejil, etcétera ya todo eso lo vamos a colar no hubo aquí algo exactamente entonces, vamos a dorar la cebolla en mantequilla la cebolla en pluma acaba de terminar acaba de comenzar la cocina terminó Salfati y volvió la señal nuevamente en los varios lados mira habla Salfati y se baja la señal todo calza pues sal gruesa páprica aquí pimiento rojo molido vamos a poner también vamos a poner pimienta importante condimentar porque yo les voy a decir algo con caña y perdón porque así se come este pluma claro, claro es importante el condimentado eso repone porque es el que te hace transpirar y botar todo lo que te va a arrepentir el día siguiente ya entonces vamos a dorar la cebolla así y vamos a condimentarla bien por otra parte donde está la esgrima pásame el colador el colador tengo las papas cortadas en cungo por supuesto las mantengo en agua para que no se oxiden que peligroso que estén cortadas así así voy ahí brunito, brunito brunito, brunito y las pongo y las pongo las coloco las meto las añado las incorporo las introduzco aquí junto con la cebolla la papa Virginia la papa está cruda ¿no? o está cocida está cruda está cruda vamos ahí oye hombre yo mando un saludo a Ruth la dentista que me hizo un diente nuevo hola 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 gracias a ella hay que echar más papa porque a salfate no lo habíamos considerado para la fuerza hay que echar la papa más yo siempre al que más considero a salfate porque es de los que más goza y come y come toda la papita y toda la carne oh ya oh el olor estoy sufriendo ya entonces ahí voy mezclando no sé yo creo yo creo que tuve una conversación en la radio que me dejó nerviosa el día de la mañana ¿a la radio el otro en la mañana? ¿eh? no me llamó Felipe Vidal ah ¿por? ¿por el libro? por el libro y por los consejos finales oye era otro Felipe era otro Felipe ay cuenta por favor ¿qué es eso? bueno a continuación nos va a hablar Virginia de María que es la autora del libro no es cierto como un gallo como rimbombante oiga aquí el caldo tenía que rellenar el caldo tenía que rellenar hombre es ubicado tenía que rellenar eso dijo Salfate ¿qué? ¿qué hizo? guato ¿qué pasó? ¿qué? no lo dijo Salfate no no yo no he dicho nada mira Pelado el pelo que te queda te lo va a sacar después de que termine el jugo la herida está indignada ya dejas acá se demora alrededor de 15 a 20 minutos en que se cueza la papa ¿cómo está? ¿mónica? ¿qué? que se cueza la papa pero que no se quede por el tipo puré tipo puré ya sino que quede como firmecita entonces ¿cómo lo vamos a presentar? ¿cómo lo vamos a presentarlo? ¿cómo de casuja? ¿cómo de casuja? entonces tenemos acá el huevo duro ¿ya? lo vamos a cortar así y lo vamos a poner abajo de un buen librillo o baila o baila vamos a ocupar otro huevo ya te dejo uno si te gusta el huevo duro no le gusta el huevo no oye relájate ya no me he dicho nada ya vamos ahí ya sobre esto ponemos la carne que nos sobró del asado cortada en tiritas para eso es una revelación yo pensé que estaba la carne en el caldo no era bocalimsi ¿qué es esto? pensé que la carne iba adentro no claro yo también nunca la había comido adentro la carne oye la carne está más roja que cuello polaco ay se volvió una cuestión que cosa cuando doré la cebolla cuando doré la cebolla había que ponerle el ají verde picado por eso hay que comprar el libro pero si pasa esto agrégaselo que igual ya pero para que el proceso sea bien hecho pero para que sea oye si pica el ají y eres hombre cuando vaya al baño cuidado ¿verdad? ¿por qué? ah bueno haga la prueba y vaya al baño no pero es que me trae el recuerdo de un amigo que este ají este ají pica la boca y la naranja porque raja la boca acá sí pues pica la boca y la raja también de verdad de acá quiero así mostrarte lo que yo hago me gusta ponerle ¿en serio? o de naranja ah que rico ¿a dónde? al mismo caldo ah no acá a la frente distinta sí no pero no ¿pero qué está haciendo? ese no es el postre ya pues rico no pero en serio un segundo pero como le echa pomelo ¿cómo le echa pomelo? ¿cómo le echa pomelo? hombre dije ¿no? ¿estas ganas de comer cuando hace eso? pero ahora ahora voy a tener que hablar de la cocina hablando así con todas las hilachitas que me quedan ya ya fue Eduardo 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 voy a poner entonces ahora sí el caldo con las papas ya cocidas el caldo hirviendo hirviendo sobre la carne sobre el huevo tiene su poquita cebolla muy importante para que aco si no no esto levanta cualquier también te puedes tomar una siesta ¿cuánto le va a echar cebolla? de aquella este lo que sea es un caldito criaturero ¿había que reírse Gilberto? no me quedó claro ya a los reyes le gustó mucho para el martes Felipe ¿me puede hablar de las que aco? yo estoy con cebolla que da rico porque el lunes tenemos programa especial para el martes para las sopas típicas de Hispanoamérica intertropical pero es típica su origen así específico es colombiano pero se ocupa en distintas partes de América y el valdiviano es con charqui es con charqui que viene de Pedro de Valdivia cuando traían animales para mantener la carne exactamente se haría igual pero se le pica el charqui en el fondo del librillo exactamente aprendimos dos recetas un auténtico valdiviano ocupa lo que me sobre de la sal y también levántate de esa caña que vas a tener pero recuerda si vas a tomar no debes conducir esto fue la cocina de Virginia y su libro